gran partida para la escuadra de oxen que se queda con este tercer mapa nos llevan en lotus y hay que decir que fue una partida que fue muy pero muy peleada fue no estuvo para nada la diada para nada lo que vimos en ese hacen no que se había diferencias muy grandes dentro del score final pero que oxen se logra levantar por encima de cruzados en un over time ni más ni menos y creo que necesitamos voy a ponerme al lado de mila que decía creo que son partidas que ameritan ir a un over time porque lo peleaba que están y con la poca diferencia que terminan cerrando imagínense que la tercera partida la terminamos 13 11 con ese mismo marcador así que una locura como terminaban definiéndolo entonces y de esta manera nos vamos a ir a un lotus wow nacha 30 pepos tú con la 21 la pelea de las reyes en este mapa fue brutal y es que haber nacha hacía un tremendo daño las primeras sangres que tiene 9 o sea 9 primeras eliminaciones era constantemente cuando se adelantaba de forma agresiva tenía lo que la primera baja y creo que han calentado aquí las de jugadores de parte de oxen podría pasar cualquier cosa aún así hay que decirlo jugaron de manera increíble no quiero destacar también aparte de nacha de parte de oxen a nori iniciador en este caso con el viejo que estuvo haciendo un trabajo espectacular la verdad es que aún así pese a lo que es el marcador estuvo muy parejo específicamente en este mapa me gustó también mucho lo que fue a aus que poco se ha hablado ahí del smoker que también hizo bastante daño con ese brimstone pero ay qué difícil situación tal está complicada si es una partida que viene demasiado peleada con masas intercambios lo cierto es que estuvo muy parejo resultado plagiada en los tres mapas que venimos viendo y lo más así flash que pueda ver y como dijiste algo que creo que hay que destacarla mucho porque de hecho en la partida pasa también usando omen inclusive fue muy fuerte en cuerpo a cuerpo una jugadora que se puede quedar sola y también resolver situaciones apretadas pero la rey sin lugar a dudas la dualista de parte de oxen fue muy bestial no solamente para abrir los espacios sino que también para comer las rotaciones comerse la defensa completa dejar toda esa comodidad para sus compañeras increíble al último oxen igual también agotando pausas para tratar de resolver una situación que parecía que nuevamente se podía escapar de las manos ninguno de los equipos está cómodo con esta situación y la verdad que está bastante difícil para ambos estamos viendo de hecho cambios de lados ahora un poquito más parejos en la partida anterior a 10-2 pero ahora sí se dio un desafío un poquito más parejo siendo un mapa tan desbalanceado pero tenemos por supuesto a la grande vista de nacha que la tenemos destilado con 384 de las cc jugadoras que predomina demasiado al principio de la partida va peleada con teconda ambas creo que llevaba 20 unas eliminaciones y van parejas pero después claramente oxen empieza a sacar la ventaja y estas jugadoras se hacen muy partícipes de esa victoria efectivamente se termina quedando justamente con el mvp de este tercer mapa pero ahora sí chicas de a poquito nos vamos metiendo en el cuarto mapa este cuarto mapa que es ni más ni menos que un lotus el único mapa de tres sites que tenemos en la rotación de maps en lo que es la competencia actual un lotus que va a ser el pick por parte de oxen ¿no? en este ¿cómo es? en esta... en esta serie en esta serie si perdón se me viste como se te va completamente la palabra de la cabeza bueno así el cuarto mapa y posible último ¿no? a ver todavía cruzados ya teniendo dos victorias en su haber se puede quedar con esta serie por otro lado oxen puede seguir peleándola puede seguir y puede llevarnos a un decider ni más ni menos que se va a estar jugando en un sunset por otro lado ya tenemos las composiciones de ambas escuadras composiciones con un gecko una fade desde otro lado serían los agentes que vemos en pantalla junto con el bridge algo que habían usado en lo que fue la partida anterior así que ojo con eso que vienen ahí con un impulso bastante interesante en base a esta composición bastante parecida a lo que vimos en el mapa anterior a diferencia de lo que sería el hominies del otro lado una composición en base a lo que es el smoker así que bueno vamos a ver cómo les va a cruzados si es que la pueden cerrar porque todavía ojo cruzados tiene lo que es la ventaja en un mapa si gana esto sigue en este caso en competencia para lo que resta de la liga y oxen equipo que viene absolutamente nuevo mostrándonos por supuesto el gran nivel que está manejando y dándole un poquito también de batalla por supuesto a este cruzados si dos perspectivas nuevamente bien marcadas nuevos equipos que vuelven a demostrar cuál es la comodidad del doble controlador y doble iniciador claramente se repite lo mismo acá de este lado y también tiene que ver con la responsabilidad que puede mostrar la escuadra de oxen y los sueltas que pueden estar también siendo un equipo que antes no tenía organización y ahora se juntan pero es una especie de mixon y creo que suelen tener mucho eso del confort y también la recibida que puede entrar totalmente nos vamos y nos metemos completo y absolutamente de lleno dentro de lo que es este lotus para eso los dejamos con mila y con cantor estamos de vuelta gente para lo que puede ser el último mapa otra vez pero esta vez en un lotos cantor te agrada lotus si me gusta me gusta me gusta los tres sites yo los cambios que tuvo bueno creo que lo balancearon un poco mejor sabemos que es un mapa que desde la fase de ataque se puede manejar más fácil por así decirlo pero veremos qué va a pasar no vemos qué va a pasar son dos equipos que igual ya con estas horitas en las que han estado compitiendo dentro del servidor se conocen bastante y ahora veremos qué sucede dentro de este lotus que puede ser el último mapa si lo gana la escuadra de cruzados o podría decirnos que nos vamos a un sunset si lo gana oxen comienza esto comienza con todo ronda de pistolas atacando boxen defendiendo cruzados veremos qué termina de pasar ya lo decías un ataque que se puede ver favorecido en el lotus pero todo depende también del game sense que tengan las jugadoras de las estrategias que tengan guardadas porque de reconocer cuál es el site para aperturar para ejecutar es ahí cuando se vuelve fácil pero ese trabajo de reconocer información a veces tarda y es un mapa que se juega muy lento sí sí total vamos a ver veremos aquí panchir acelera el proceso se lleva a su copia cancela por completo entonces a calci que estaba intentando también llegar por el retaguardia y el parado en este momento para las chicas de cruzados las deja allí creo que bastante tranquilas el problema es que soltaron todo el sector de a y hacia allá se mueve oxen de una vez exactamente saben exactamente dónde pueden pasar lanza la paranoia teconda que tiene que recuerdarse y mi igual que le regala un sheriff aso a nacha onda así de saludo teconda también haciendo de lo propio con agua se adentra con todo y finalmente se lleva una doble baja home premio doble 2 por 1 oferta 2 por 2 también en lo que es la situación numérica veremos qué dupla termina siendo más fuerte en esta ronda de pistolas una defensa que están tanto dubitativa mi igual que podría ser la clave del éxito se lleva la vida de nawi en esta oportunidad y home que está avanzando poco a poco el humo que no le va a permitir la visual lo tiene justamente de espalda lo tiene a la mitad tiene que asomar con todo finalmente la bala termina dando el 3k para mi igual y la primera para las cruzadas pasó un poquito de todo allí pasó un poquito de todo allí una rotación que ejerció cruzados muy temprano hacia la zona de b para fortalecerse allá dejaron a completamente abierto y eso le permitió el plantado de la spike a oxen pero ya después en el post plant todo se complicó de más para ellas y cruzados logran sacar entonces la primera ronda desde la defensa muy bien vemos entonces ahora qué va a pasar cuando ya comienza esta ronda número 2 parece que están allí todas en finita indias en la zona de b pero esto podría cambiar podría cambiar tú bien lo has dicho y mira creo que estas alturas van a tratar de hacer algo rápido para ver si roban armamento y jugar en el bed donde hay harto espacio cerrado y por ahí se puede dificultar un tanto pero te conto lo tenía todo planeado la zona sin hc vida la se lleva la vida de su homónima ojo conmigo que la tiene súper cerca y a la vez súper lejos preparando lo que puede ser la retoma justamente la cuadra las cruzadas porque ya está tratando de plantar la spike lo consigue de buena forma pero a qué costó ahí estaba entonces el exterminio por parte de usé hacia oxen y la defusada que le va a dar la segunda si el 2 a 0 el 2 a 0 entonces logra meter bastante presión hacia el sector de b las chicas de oxen pero el armamento fue mucho mejor la verdad mucho mejor para cruzados lograr sacar una ronda bastante limpia muy prolija así que sin inconvenientes después de que el plantado de las pikes se concretaba vamos a ver qué pasa ahora con estas compras que ya tienen las jugadoras de oxen y vamos a ver qué va a plantar aquí las chicas de cruzados sobre todo porque bueno la posibilidad de uno siempre siempre estaría a la orden del día me gustaría me gustaría que tuvieran la bono sabes estaría sería un factor yo creo disruptivo en estas primeras rondas así que porque no nos gusta ver el mundo arder así que hay que verlo arder hay que verlo arder por supuesto y si es con un 3-0 no estaría para nada malo con 11 que ya está haciendo lo propio en lo que es la zona central otra vez buscando por B como primera interacción pero ya dejando de ancla lo que viene a ser calci y también a home desde el otro costado dominando la cruzados como tiene que ser en realidad en el a siempre este tridente dominando pero ya con este tridente localizado oxen podría pasar esta vez mucho más fácil la selva pero ahora deciden irse de esta zona mcfly que podría tener que una posición privilegiada cuidado con esto porque nos quedan 40 segundos y monedas para que esta ronda 3 se defina atención ahora mcfly que tiene que cerrarse la reposición si llega o no llega parece que no porque terminaba castigando allí lo hacía natcha movimiento entonces nos deja aún un 5 para 4 y las chicas de oxen van a querer llegar hacia el site de a plantar la spike y jugar así esta ronda número 3 si bien el plan de la spike natcha que está tomando la primera línea en esta oportunidad sabe que tiene que ir primero sabe que puede conseguir la baja pero calci estaba más que atenta gelaticat con un shenifazo nuevamente haciendo de lo suyo una gelaticat dios mío que está teniendo un día espectacular está teniendo un ping increíble o sea siempre lo tiene pero ahora más que nunca y con el ace de la ronda o sea el ace de la partida pasada me espero cualquier cosa también en este lotus ya la verdad me está sorprendiendo todo a estas alturas home con la baja de teconda pero teconda se llevaban a wii veremos que termina impactando más 3 para 2 ventaja numérica para la escuadra de las doras que ahora sí terminan en complicaciones natcha poniéndolo 1 para 1 situación de clash para gelatina y también para natcha pero lo controla entonces la gata gelatina osa es fusando y la tercera y la bonos como pedías cantor está para cruzados bueno la tenemos entonces el 3-0 después de que era una buena apertura para la escuadra de oxen porque encontraban allí en una mala posición a mcfly lograban sacar esa primera baja lograban meterse y plantar la spike después vino la retoma y cruzados se hizo fuerte ahora en esta defensa 3 rondas al hilo 3 takes y nuevamente será entonces ronda económica para oxen a ver entonces si logran levantar aquí cabeza pero cruzados bastante bien mira me ha gustado mucho como sale cruzados en esta defensa eh a ver que pasa porque ya se va a jugar la ronda número 4 bien el movimiento ahí estaba la micro que querían armar con el atrapar y la carcasa de pinturas y aquí era también para poder presionar tomar aquí el punto de definitiva y empiezan entonces a jugar también con esta opción que pasa aquí con las chicas de oxen presionando la zona de montículo que ya vienen por ahí con calma y tranquilidad esta ronda 4 que se sigue jugando y aquí cruzados no quiere dar ventajas de absolutamente nada no dan cara están esperando a que oxen se comprometa alguno de los sites y parece que puede ser el lugar donde van a atacar pan chill que las espera está aguardando bien entonces la falla sísmica el movimiento que no se concreta para oxen es un bait es una mentira es una conspiración gubernamental porque finalmente hacia c no iban a ir las chicas de oxen 40 segundos no me gusta que ejecuten tan tarde cuidado porque ahora se vienen a buscar la atención porque la paranoia puede ser bastante buena apertura de Mcfly la doble para ella triple Mcfly haciendo las cosas desde escombros una auténtica locura tecón de gelatica con la ronda número 4 4 por 0 a favor de cruzados y ahora habrá que esperar que vuelva a mila que se le ha cortado la luz amigos momento latam momento latam claro que sí bueno aquí nos quedamos todos aquí nos quedamos nosotros ustedes y yo mientras estamos viendo ese 4 0 categórico de oxen que quiso venir a jugar un poco así la zona de c dio esa información roto también bastante rápido cruzados pero en a estaba el ancla que era Mcfly jugando desde escombros esperando también cuando escuchó que ya le venían encima lanzaba sacaba la paranoia y después de eso conectaba también las bajas en la ronda económica anterior hay que recordarlo también para oxen y ahora sí hay compras completas para los toros las toras y ahora ahora que ver cómo lo manejan aquí desde este momento cuidado con teconda que quiere abrirse atención con esto porque viene allí rápido el tumba divas que la tica jajaja que locura lo que hace que la tica y que locura también lo de teconda como logró esquivar el daño del tumba divas con el satchel increíble para verlo una y otra vez y otra vez ventaja también para cruzados oxen que parece no despertar un cambio dentro de las chicas salió nori y ahora es un 4 para 2 home muy tocada 5 de vida calci a 37 es una locura es una locura la verdad tienen que tomar una decisión las están encerrando cuidado porque aquí ya panchi le quiere poner allí un problema terrible por la espalda y habrá que ver entonces qué va a pasar todavía estamos aguardando que vuelva mila pero si ya estoy ya estás puede ser amiga no puede ser con estas mira momento la tam momento momento la tam se me cortó la luz microcorte volvió y estoy de vuelta de que me perdí a ver contexto de lo que fuera la ronda anterior por favor la ronda anterior baitearon hacia c y después se fueron hacia a y cuando se fueron hacia a las esperó mac fly ahí en escombros mató a tres y listo así es fácil bueno excelente resumen dios mío para que veo el partido si tengo los resumen de cantor obviamente bueno gente perdón momento la tam microcorte pero ya estamos de vuelta 5 a 0 marcador cruzados con una delantera rutunda y me entro a preocupar porque más encima tienen así todas las definitivas disponibles a punto estar disponibles el pose la víbora que está cerca a la contención ya tenemos tumbadivas tenemos tenemos también la definitiva o sea tenemos todo pero oxen también tiene buenas herramientas para hacer un ataque furtivo el tema es que no sé en qué están fallando cantor o sea me fui justo en la ronda 4 en la full by pero en las demás al menos la he notado un tanto leídas por parte de cruzados sí sí es verdad no la oxen que no le está funcionando nada o sea ahorita en la ronda anterior nasha quiso castigar a teconda con la última y con el tumbadivas y teconda lo esquivó con un satchel pero de manera precisa y estaba jeraticada y para tradearse yo creo que también es eso no creo que cruzado lo que está haciendo es tradeándose muy rápido buscando los intercambios muy rápido y oxen por su parte lo acabamos de ver nacha se lanzó hacia adelante y nuevo follow up nadie la siguió nadie la siguió pero bueno son cosas que pasan a veces se pueden frenar justamente como lo hace panchil y es que cuando pasas estás muerto porque no no se puede están todas holdeando el c la lectura está siendo súper buena por parte de cruzados es ahí cuando te quedas un poquito bloqueado sin saber si rotar o si mantener cada vez un poco en el juego del rival y llama la atención no al ser un mapa entre muchas comillas atacante y teniendo tres sites a veces holdear una demasiado te puede provocar este punto y siento que oxen está deja pasar mucho tiempo para ejecutar si me entiendes o sea como que van rotando por el mapa van dando información y al final deciden rotar ya muy tarde y al momento que tiene que sí o sí entrar al sitio plantar las páginas tratar de buscar las bajas comete esos errores precisamente porque ya no le quedaba mucho tiempo para para poder ejecutar el tiempo se vuelve peor enemigo aquí por ejemplo ya no va a quedar más en el timer y será la ronda número 6 para cruzados que arranca con 6 rondas al hilo veremos si oxen mete una pausa acá después de esta a no tirado pausa yo pensé que había tirado una cuando me fui pero no bueno si se necesita una pausa se necesita una pausa creo yo para reordenar un tanto las cosas pero sobre todo para darle esa confianza a las chicas que siento yo se ha perdido una confianza que sí vimos en partidos anteriores pero que en esta primera mitad las están opacando demasiado pero bueno igual eso es total mérito de cruzados que está haciendo una excelente lectura está arriesgando lo justo y necesario está jugando bien este rol de defensa y tiene más encima como resguardo todas estas definitivas que te acabo de decir como para por último si se complica listo lanzó un pozo la víbora o lanzó un tumbadivas para asustar o lanzó una contención para retomar entonces tienen buenas herramientas también para las rondas venideras sí sin duda sin duda creo que congelatica aquí no pueden igual tampoco sobre confiarse sabes o sea esto esto que está haciendo acá cruzados es un error es un error salir a buscar el pegue salir aquí a buscar ese enfrentamiento para que reposición a te y ya saca la info nada más es un error es un error lo de cruzados no se le puede salir a correr un rival después de que se tiene tanta ventaja la verdad siento yo siento yo sea ahora el planteamiento es correcto de querer salir a buscar el pegue sí pero al final terminan perdiendo la ronda terminan perdiendo los intercambios y eso no les funciona le funciona de manera perfecta hasta el momento ojo con home bueno tiene ahí posiblemente a su víctima cerca pero no es calci y con el 3k se lleva la vida de su espejo malvado entonces que el de contra que él y termina ganando la de oxen y sirvió bastante entonces lo que acaba de plantear porque es la primera para las horas hay cuidado con todo lo que estamos viendo porque ya se está acercando el peligro gente después de tres partidas reñidas las tres con resultado 13-11 creen ustedes que tengamos lo mismo no sé yo yo creo que igual podríamos tener otro 13-11 es que loco yo mira si se van a jugar la lotería gente ponganle el 13 y el 11 ya porque aparte de ser los números chistosos ha sido el marcador de todas las partidas así que es el destino diciendo algo es el destino diciendo que el 13 y el 11 están benditos el día de hoy pero de momento va en un 6 a 1 y con un timeout por parte de cruzados y bueno veremos que están charlando hasta el momento porque bueno si bien van con mucha ronda de ventaja oxen cambió un poquito el estilo de juego cantor y ese cambio de juego tal vez le puede venir mal acrusado y mejor prevenir que la venta si vamos a ver vamos a ver ahora qué va a pasar después de este timeout yo siento que igual es un error la ronda anterior pero bueno o sea son apuestas arriesgadas de todas maneras aquí oxen tiene ya el trueno rodante tiene la contención tiene todo tiene todo vamos a ver si de pronto saca esta ronda podría ser también bastante importante para ellas esperemos a ver qué va a suceder después de esta pequeña cortita pausa tiene que salir a traerse un poco más rápido tiene que salir a traerse un poco más rápido de momento parece que no se encuentran así y ahora cruzados decide jugar más lento me gusta me gusta hay que decirlo me gusta es un cruzado y bueno es un mapa súper distinto a los anteriores y vale entonces con tres sites son tres maneras distintas de jugar con muchas combinaciones no hemos visto por ejemplo el 1-3-1 el 3-1-1 e incluso stacks por ahí con un gap en algún site entonces tienen muchas formas como para ser creativo dentro del ataque y de la defensa pero importante que el ataque ahora localice a la killjoy y también localiza lo que viene a ser probablemente creo yo a gelaticat y a miwa porque porque éstas se pueden frenar rápidamente lo que es un rush por ahí te pueden cortar un poco la inspiración como me gusta decirle y ya con eso con esa información dada vas a ir al site donde ojalá no estén ellas y así poder tener muchas más facilidades pero parece que esa facilidad va a ser la definitiva de juego a ver si no termina de activar la tiene justo su mano la está canalizando y en efecto el rolling thunder y voló esa race hola se chocó con la cabeza no puede ser cuidado con te cuenta que estás totalmente maliado y desorientado lo mismo para gelaticat y de paso también tenemos la definitiva la contención por parte de calce y también la de panchil dios santo caqueando los sites poco a poco esas que el de cantor veremos cuál termina de sobrepasar si el tema es que le quitaron la contención defensora quitar la contención de panchil ojo con esto porque ahora se le da un poquito proceso también la chica de oxy que comenzaba también el choque dentro de la zona de cascada castigo en contra de panchil respuesta de miwa dios mío está completamente loca miwa que quiere venir a conectar algo más ojo con esto porque ahora está en una muy buena posición para poder sacar la spike viene la deja a la mitad llegaba en la carcasa de pinturas pero no es correcta el tiempo le da para poner el séptimo punto miwa con ese 3k increíble el trabajo y oxen quiso presionar de más y perdió el control del site no me lo puedo creer no puede ser si lo mío fue momento gatitos lo mío fue momento gatitos no lo mío fue momento gatitos mi gata saltó a mi setup y me regó una salsa que tenía acá encima había comido ahora antes de entrar a trabajar ay dios mío paciencia con los animales que más que más se puede hacer nada más bueno freya también normal desmadre cuando quiere empieza ahí ok ok bueno mira ya regresará con nosotros no la están escuchando ustedes en bmix no estoy hablando yo aquí solo no estoy hablando yo aquí solo no vayan a pensar que yo me volví un esquizofrénico o que de repente me he descendido en la espiral de la locura no es que mila no la no la estamos escuchando ahora sí creo que sí yo siempre estuve pero no sé por qué el día el valor ahora no nos quiere no nos quiere el universo estamos cursiados y nos mutean me cortan la luz no sé tal vez esta partida debería terminar vamos a ver vamos a ver cómo termina esta historia de momento lo de cruzados es muy bueno ya nos tendrán la intel también de qué fue lo que pasó porque hay una pausa técnica porque no nos han dicho nada todavía asumo asumo que es tema también de setup de alguna de las jugadoras esperemos ahí que no sea nada grave como lo hemos mencionado y ahora puedes esperar qué va a pasar esperar a ver qué va a pasar también está en esta partida que continúa entonces con esa ventaja clara categórica que ha tenido cruzados que como te lo he comentado se abren al tiempo las chicas están trayendo muy rápido están buscando esos choques pero con mucha inteligencia y esto les ha funcionado de muy buena manera del otro lado oxen se ven como si fuesen islas por aparte las jugadoras es una pena porque tienen la verdad grandes capacidades pero siento que están jugando muy individual muy individual hay modo de ver creo que eso podría ser como un pequeño resumen de por qué este resultado hasta ahora ay 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 bueno ahí pasaron cositas me imagino ojalá todo se solucione mientras vivimos en los usos tácticos haciendo de la suya es un funeral no nunca entendí que era eso es un funeral o será no sé un ritual están de yo creo que es un ritual yo a veces creo que es un funeral no que triste como mamá oso despediendo a sus hijos el elefante brimstone no si el elefante táctico me gusta oye ese elefante deberían sacarlo a la venta sabes yo he visto al oso al pingüino al pingüino yo no he visto el elefante y vi incluso hasta el conejo por ahí nadie quiere al elefante el conejo está sí yo bueno el carnalito sí sé obviamente que está pero el elefante bueno el conejo no lo he visto nunca creo me parece que no me parece que no me parece que no va a que me sé equivocando está por ahí así que ahí dejo la data yo sólo sé que quiero cantor un polerón de máster así que si alguien me quiere regalar un polerón de máster lo que veo por toda mi vida yo tengo uno yo tengo uno justamente pero anoche mi novia me la robó o sea me dijo oye tengo frío me prestas por favor un no te lo va a dar una sudadera no me lo va a volver jamás cuidado porque se reanuda ya el juego atención con el choque más fly llevándose a nacha después de que gelaticat caía ahora es el 4 para 4 y ahora veremos este choque veremos este choque no no me lo va a no me lo va a regresar no lo voy a volver a ver jamás como mujer te digo que no te lo va a dar yo lo sé así que no oye chat decía no que está que está fuerte es que te invitas con el programa que usamos para para interconectarnos entre nosotros pero bueno le juro cantor está hablando conmigo se los prometo mientras que tenemos acá a oxen avanzando rápidamente a lo que puede ser el site de b que está vacío si logran hacer una buena lectura es fresa y literalmente ojo porque ya pasaron de manera totalmente gratuita te cuenta que podría ser justamente la pizza necesaria para frenar todo esto y si lo alcanzó a mover justo a tiempo mi guay que está preparando las toxinas la mira que está también bien colocada mientras que home sigue intentando plantar la spike lo consigue de buena forma el tiempo corre para la escuadra de las cruzadas que tienen que hacer una retoma perfecta porque ya están todas escondidas y esperando que pinche la esa si se viene se viene el movimiento amigo que tiene la fosa viperia esto puede estar también fundamental dado el caso que logren tener el control dentro del site atención con esto porque ahora la perturba logró hacerla y estaba teconda con el castigo en contra de nawi se abre ahora calce y mcfly que también complementa ahora el castigo semana de panchil se queda aus en contra de mcfly la guerra de los ovens está ahí sacando la spike aus que se abre logra la baja es el 7 a 2 y por poco por poco y veíamos ahí a mcfly sacando la spike los pros no fakean casi casi que lo logra a ver ay 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 estuvo tan cerca y a la vez tan lejos increíble que todo se defina a veces por una bala no sé bien un uno contra uno cuando pasa de todo y se cierra simplemente el hecho de uno contra uno ojo porque cruzados nuevamente el ciclo definitivo es la premia bastante y eso podría ser interesante si bien van en un 7 a 2 tienen cinco rondas de ventaja el cambio de lado parece prometedor la verdad así que yo confío en las cruzadas pero también yo confío en el poder de las toras porque han mostrado ser muy resilientes con todo o sea no se achican ante el resultado y van full hacia adelante con una mentalidad muy digna la verdad incluso a pesar de las derrotas como que vienen cada vez con más fuerza creo yo que el cambio de lados también va a ser positivo para ellas bueno veremos veremos qué pasa ahí con oxen qué pasa con cruzados cruzados que tiene ventaja sí pero cambio de lados podría darnos algo más podría darnos algo más por el momento estamos esperando a ver qué va a suceder dentro de esta ronda uy mcfly que tiene que moverse rápido casi que la réplica la conectaba está escuchando que tiene muchos rivales otra vez reposicionamiento para mcfly que ahora tiene que irse directamente hacia el side un poquito comenzan también allí los intercambios de disparos a través de la pared de la nube tóxica o finalmente parece que no upa cuidado porque llegaba el anochecer a manos deje la ticat se carmen las cosas sigue siendo estos 72 son 5 4 5 en la ronda 10 la gente pregunta creen que vaya a ver desider la respuesta es que creo lo creo totalmente la pasará depende netamente de las cruzadas mi guay que está ahí dándolo todo entonces lleva la baja de calci en esta oportunidad el tomo de que alcance a impactar justamente en toda la presencia de gelatica de spike plan toda gracias a carnalito sexto player de oxen por supuesto mientras que tenemos a teconda dándolo todo para ver si se puede llevar una eliminación se llevaba una pero no la segunda porque home estaba cerca para ser un intercambio realmente le pilla justamente la espalda no alcanzaba a reconocer a su rival mientras que macfly también hace lo propio pero no hay dios santo lo que está pegando preparando la paliza y ahora sí ojajá lo destruye inmediatamente mi guay va a pinchar la espalda y lo va a dejar a la mitad la apertura que podría darse ahora o nunca se pone nerviosa deja solita mi guay iba a ser la tercera para oxen hoy yo 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 intento mi guay saca hizo la mague que iba a sacar la fosa de peria cuando escuchó la última escucha la paliza dijo bueno ya no o sea ya me toca salir a jugar el pegue canceló precisamente esa esa paliza y se quedaba ya solita después de que su compañera moría después de que no podía tampoco conectar los disparos al final pues esto termina siendo una ronda más para oxen que va poco a poco con calma con paciencia con tranquilidad tratando de jugar ronda tras ronda para poder acercarse el 75 es casi que una realidad o una posibilidad por lo menos en este momento y esta ronda que viene a continuación es ronda económica para cruzados está esto podría caer a favor de oxen veremos revelada y de manera peligrosa pero un hacha dios santo lo que juega la bala que él acaba de colocar no tiene nombre me iba justamente la zona de secret de la pared si se rompe podría ser fatal para una de las dos vemos cómo se paran poco a poco y cómo tratan de frenar la el dominio del dominio literalmente están dominando mutuamente debido a las circunstancias y panchil y podría ser nuevamente el factor sorpresa de la escuadra de cruzados 7 es el marcador recordemos nacha con la segunda baja esta vez frente a mcfly y gilatica que ahora sí es el talón de aquiles de nacha le pone un freno inmediato a la cosa segunda baja directa a la cabeza para home la tercera que la tiene cerca y el efecto lo termina frenando la cuarta dame la cuarta pero no se agachaba justo naui y le termina conteriendo la jugada maestra de gelatica y ahora sí todo depende mancha team total 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 vamos a ver si lo puede hacer aquí con la sheriff en su mano viene panchil tiene un nano enjambre puede levantar un arma podría ser para ahora sí 19 balas el tic tac en la spike comienza entonces la fase de limpieza para ella se están aquí jugando esta ronda número 11 cae el nano enjambre podría ser bueno cuidado porque es activa la spike que quedaba 20 de vida muy complicada la situación ahora para panchil que nuevamente quedaba allí encerrada por completo era muy difícil la situación oxen levanta la ronda 7-4 pero por qué mueren no mueran victoria pero a qué costo literalmente a ver hay economía bueno si hay economía más o menos porque calcid le toca jugar con escudo mediano bueno 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 no está mal no está mal se perdona se perdona se perdona fue buena ronda la verdad creo yo que le daba el tiempo cantor para limpiar backside yo también siento lo mismo sabes se comprometió mucho hacia la zona de árbol pero no miro no miro hacia backside no miro hacia arriba se acuerda crees que si no soltaba la spike no se alcanzaba a defusar con la bomba no 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 si 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 tenía que soltar la spike si o si no ya no ya no había chance allí el nano enjambre hace mucho daño muy rápido y si quema bastante rápido y que quema más el fuego de brimstone o el nano enjambre o que aquel nano enjambre según yo el brimstone como que quema más rápido te quita vida más rápido ok bueno mira eso podremos probarlo un día dentro del server sabes bueno estaría bueno estaría bien pruebas macabras un cantor nueva sección a ver qué pasa porque ahora quiere pasar con toda la escuadra de oxen quiere llevarse este último puntito del cambio de lados robert under me igual que estaba totalmente desorientada debido a la definitiva puncha que a la cateconda que siguió la vida de home pero august también estaba esperando en bandeja para ser eliminada que la ticat macfly y panchil el trío que podría hacer justamente el milagro en esta retoma preparando lo que viene a ser el perrito lo saben exactamente donde está macfly llevándose la vida de su monima se ve que está a la izquierda pero nacha es peligrosa se queda sin balas al parecer recarga inmediatamente naui junto con kaisi que van a tener que comprar el tiempo suficiente mientras que se avecina toda la defensa panchil desde la izquierda de macfly y la ticat por la derecha atención cantor 321 el pek asertivo calce que se lo lleva se quedan sin beso al macfly con el 3k pero llegó pogo llegó pogo a comprar tiempo ese gecko que está haciendo muy misterioso pero el 4k de macfly no se lo quita a nadie y la desfusada que le va a dar la octava a las cruzas va a llegar con el tiempo casi que justo también a poder sacar ese spike logró hacerlo ahora es el 8-4 un segundo es bastante tiempo no oye la vez pasada tuvimos 0020 creo que fue tuvimos una vez un 0-0-1 en un icebox en el norte creo que fue que locura que locura mila literal un milisegundo te gane la ronda que locura que locura amiga bueno mira 8-4 cruzados ahora se va a fase de ataque y oxen tendrá que remar muy fuerte en esta fase de defensa porque el mapa se les está complicando además y si se está complicando igual fueron muy buenas rondas seguidas de oxen si con eso salvaron gran parte de la primera mitad porque sí porque eso pintaba más feo así como para un 10-2 o un 11-1 incluso así que menos mal que se pusieron las pilas pero ahora falta esta ronda de pistolas que les puede dar nuevamente el factor de ok se puede remontar pero si pierden la clase la ronda de pistolas perdón ya se empieza a decantar un poquito más para la escuadra de las cruzadas vemos la repetición por si se lo perdió y es que me gusta me gusta esta ronda donde es matanza pura donde muere una y después muere la otra inmediatamente así llena de intercambio llena de refrax mientras que vemos un verso entre dos jugadoras asas el día de hoy natcha contra teconda ambas de listas ambas que han jugado reyes casi toda la serie y con números muy similares déjame decir sí sí son dos jugadoras que la verdad nos han dejado hay un muy buen duelo sabes que lo veíamos también en el en el bind lo que jugaron ambas players una locura en una locura dos de listas que son muy fuertes que son ese tipo de ese estilo de jugador playmaker y lo han entendido bastante bien el equipo que juega alrededor también de ellas para poder hacer las play las jugadas es el equipo que por lo general sigue sacando las ventajas y las rondas así que bueno teconda y nacha como jugadoras destacadas de esa primera mitad me encanta me encanta cuando está tan equiparado así de esta forma mira por ejemplo nacha gana en acs pero teconda gana en asesino pero nacha gana en muertes pero teconda en asistencia como que estaba muy equiparado a la verdad y nada tremendo mira nos dice el chat y el follito de brimson es más rápido que va más rápido no es que la molly de brimson para mí está broken hasta te diría que podrían ver un poquito pero me gusta mucho el brimson deberíamos verlo más no sólo quiero verlo más en más mapas es un mapa es un agente muy bueno o sea a mí me gusta mucho sí 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 es muy completo es muy completo siento que ahorita le hicieron también una modificación pequeñita los smokes ahora son un poquito más grandes no eso sí tampoco como que igual a la locura pero si funciona bastante para para denegar la visión 19,5 segundos es el humo que más dura es un controlador puro y duro es cierto es cierto pero sí como por como pollos fritos no es un es un controlador muy bueno y ahora con lo que pasó con viper el cambio que tuvo viper yo creo que podemos ver más más composiciones con brimson y todo esto de sabes no sí sí igual quiero ver más a la astra la vimos por ejemplo en el speed pero es como el único mapa donde yo la he llegado a ver me gustaría ver por ejemplo una astra en en lotus también que juegue con la la raíz o con la fea la vería muy interesante la verdad pero son pocos equipos los que arriesgan a hacer estos cambios de composición lo que me gusta mucho de valoran es que tiene este doble rol no por ejemplo club es controlador pero su segundo rol por así decirlo es bolista entonces como que puedes fixear algunas cosas rellenar roles por ahí con agentes que abundan con mucha utilidad vemos entonces el partido que se reanuda mi estimado cantor con este entretiempo ahí mini podcast ahora sí volvemos a lo bueno ronda de pistolas ahora sí a quién le vas yo me quedo con cruzados ya sabes o sea tiene una oportunidad enorme ahora para poder para poder irse ya a pensar en cerrar la partida pero pues veremos veremos qué pasa además que fase de ataque con esa ventaja pues go ahead no o sea no hay que bajarle yo tampoco y esta vez esta vez no te voy a llevar la contraria de antor a que mira lo que hola famos o somos los cracks de las predicciones eso es un milagro que mila me apoye es un milagro amigos si gente es un milagro pero hoy decidí ser buena onda cuidado con que la ticat y compañía porque ya están adentrándose al site donde que una casa pintura que deja en coma te conde pidiendo disculpas que la ticat con la primera eliminación frente a hombre llegó calci dios santo a repartir muerte destrucción es que la ticat con lo propio pero nacha le pone un freno entonces a su kriptonita panchil contra tres y parece que es la ufamos cantor parece que la pistola se la va a llevar oxen porque lo hizo de maravilla en esta retoma hasta el momento panchil que puede ser el factor sorpresa pero la estaban esperando con los brazos abiertos ay 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 llegó a pintar a su rival lo dibujó por un momento las balas no le terminaron de acompañar y va a ser la quinta para oxen bueno es el 8 a 5 la pistol round que se queda entonces en oxen y esto les da aire en la camiseta las chicas para comenzar entonces ahora el trabajo dentro de la defensa y bueno porque no soñar con llevarse el lotus prepararnos para el sunset y que esta serie que pintaba para un tercero termine en quinto partido estaría joya igual sabes si estaría joya me acordé de algo cuando mencionaste la palabra miedo en algún momento me acordé de ayer mi papá muerto de miedo porque manejé su camioneta por primera vez que estoy aprendiendo a conducir estoy aprendiendo y me presto la camioneta y fue como le dio un infarto en el mini trayecto al supermercado pero bueno cosa que pasa a las jugadoras que deben tener también mucho miedo ahora mismo de perder esta partida de perder el sueño de plantarse en la liga en agua y con la baja frente es la ticat panche que también le repartía lo mismo a su contraparte y en el 3 para 3 pinta favorecedor y jugable para ambas partes mío a dios mío que lo tiene de frente se lo llevó a los dos entonces dejando el dos para uno pero totalmente jugable para calce porque tiene una bulldog en posición y full vida si agarra el timing y el momento perfecto debería ser ronda de oxen pero hasta el momento cruzados tiene la ventaja bueno cuidado porque ahora la spike ha sido plantada juegan desde árbol ambas players tanto teconda como mi waa y es que ahí tienen también la visual de esa spike mientras que calce viene con calma con tranquilidad 100 de vida 50 de escudo esta ronda que la puede marcar aquí calce no mi waa le dice que no ronda económica ahora a favor de la escuadra de cruzados nada que hacer es el 9 5 me encanta ese ese doble como pic que hace como una parada y otra agachada porque es súper arriesgado pero cuando sale bien sale bien el tema es que imagínate calce hubiera disparado al medio se las llevaba a las dos entonces es muy arriesgado pero me gusta me gusta funcionó entonces y es ronda económica para las cruzadas 9 a 5 el marcador van a forzar armamento unas bandanas una guardia una bulldog de todo todo mientras que simplemente se quedan con las sheriff las chicas de oxen y vaya vaya las sheriff de oxen son peligrosas así que yo tampoco me fiaría después de esta pequeña victoria que se lleva a cruzados ojo con agus porque sacó la cortita y dos subos mientras que pinchan la puerta están haciendo una pseudo cruzada en cuanto a apertura se refiere y la rotación que va a ser dada por parte bueno cuidado acá ahora conmigo a que quiera venir a dar cara atención que llegaba el vértigo escupitajo en la cara de migua mientras que nacha se queda y se mantiene hacia la zona de link cuidado acá empieza el chuteo migua que quiere venir a castigar quiere venir a repartir bala fría jugadora que nos ha dejado con buenos highlights a lo largo no sólo del partido sino de la serie en general parece que molestaban allí un poquito con la puerta pero la spike está al otro lado y va a ser C el lugar donde van a venir a plantar me gusta me gusta un C que ha sido remodelado y que desde esa remodelación ha funcionado muy bien cuidado porque termina pasando de buena forma las cruzadas pero se termina pillando de frente con un perrito sombrío de la fade bache que también hace lo suyo pero nacha estaba para responder con estas sheriff estuneadas todas pero aún así peleando para tratar de plantar la spike cada carcasa pintura están en la zona defensora le regala una buena bala en la cabeza con una bulldog 7 bala restante pero nacha hace lo propio de nuevo con una sheriff y es que no necesita más esta jugadora cada carcasa pintura pero esta vez de lo que fue la defensa y todavía no han podido plantar banchil que trata de liberar es fácil lo consigue junto a genética doble dígito para cruzados lo tenemos entonces es el 10 5 a 3 rondas cruzados de darle un cierre definitivo a esta serie mantenerse dentro de la liga por los que preguntan las que vienen del ascenso son las chicas de oxen y las que estaban en liga y que quedaron en esa última posición son las chicas de cruzados para que lo tengan claro allí no hayan confusiones tres rondas nada más milán de poder mantenerse para split clausura ahora chicas de cruzados y es que yo independiente resultado quiero que se haga valer si cruzados se mantiene en la liga quiero verlas con esto en el aspectos total totalmente este es el juego este es el juego así que si se mantiene el loco quiero esta actitud y si pasa oxen lo mismo quiero esta actitud en compartidas con este nivel ya y es lo que buscamos aunque suba la competitividad sobre todo lo que es esta game changers cuidado con calci porque quiere hacer lo suyo ya sabe controlar estas situaciones está de hecho disparando deja pidiendo de rodillas dejó a backfly justamente porque la acaba de asesinar sin ni siquiera verla tiene ahí un walk-up biológico como diría el copybaste atención con que la ticat que está preparando también lo que es el moquito el chicle para atraparlas poco a poco el tormento que es desplegado para revelar si es que por ahí adelantaba alguna pero cae vértigo que absolutamente todo parece que la celda llegó y pum nacha que vino a poner fiesta un poco de caos a la ronda le corre con todo 3k para ella y es panche el contra 4 toras creo que no va a poder domarlas una vez 50 aquí la primera baja no wifi no lograba conectar es el 4k para nacha es el 10 a 6 del marcador y oxen sigue peleando sigue levantando rondas sigue prevaleciendo y siendo muy importante como jugaron allí también en duplas para poder habilitar por completo a esta jugadora nache y que pudiera conectar también el tumba divas muy bien lograban hacerlo de manera prolija y ahora es el 16 ahora es ronda de compras para lado y lado fuego otro fuego tenemos ahora en este instante las chicas de cruzados que han dudado también bastante en algunas de las rondas y que ahora pues bueno están en un problema vamos a ver si logran resolverlo o no veremos veremos cuidado porque se levanta la barrera y eso es señal de peligro señaliza que la ronda ya empezó y que se puede quedar la grande en cosas segundos y parece que sigue porque ya están dominando esa idea preparando también lo que puede ser una mini entrada en el c pero está todo el campo minado cuidado que tecunda sufre un poquito del daño pero enfrente en su miedo les dice que la ticat acá las pesadillas son eternas los noctulos también y cuidado porque planta mac fly de manera perfecta y se reposiciona ahora sí panchil ay dios mío panchil que está haciendo un trabajo lurkeo excepcional el tema es que 100% necesitan de esta panchil y justamente la acaban de eliminar mientras que en agua estaba también un poquito tocada pero todavía tiene todas las utilidades como para ser desplegada lanzó también la falla címica la chica concreta muy bien el boom bot que no termina eliminar es que la ticat haciendo una muy buena baja en mi agua también haciendo lo propio doble baja para ella bienvenidos a mi mundo para que yo me o los reflejos que acaba de tener esta mujer esto mac fly no es gallina por supuesto ella va con todo dos para uno todo depende de home de casita de hogar a ver si puede mantener el hogar dentro de oxen y no parece que mac fly le canta el adiós y dándole la décimo primera cruzados muy bien allí muy bien allí cruzados gastando también la fosa viperia gastando un recurso que es importante también ya después para el post plan y teniendo esa presión extra oxen que se abría muy bien con nacha pero que gelatica que estaba cerradísima muy cerca de la spide lograba también ponerle allí un disparo a la cabeza y se quitaba una presión de encima extra como es tener a nacha tratando de buscar la retoma time out pausa táctica entonces ahora para las toras para oxen que tienen que venir a hablar un poquito también por supuesto porque se está escapando el rival ya son cinco rondas de diferencia y hay que recordar que cruzados ha ganado dos partidas es decir que si gana esta ya se acabaría la serie y si al menos mira yo estoy feliz porque no fue un 3-0 o sea si muchos decantamos el 3-0 sobre todo después de la victoria en el hacen pero yo en mi corazón no quería un 3-0 dije no igual quiero un poquito un poquito salseo un picanteo así que ya sea un 3-1 o un 3-2 me voy conforme está animado por parte de las toras porque les pasa algo muy similar a lo que vimos en mapas anteriores pero con cruzados tienen la ronda ganada al momento de plantar pero es en el post plan donde ocurren problemas y está jugando muy muy bien perdón al revés planta cruzados pero oxen en la retoma no alcanza a hacer efectivo digamos la labor que han mostrado por ejemplo en rondas anteriores falta un poquito ahí más de confianza y de orden y el también también que está premiando muy bien a ratos a cruzados bueno ahora sí con ronda full by si se puede decir para ambas escuadras debería haber un choque interesante pero vemos una baki por parte de vos por eso medio de decir un full by pero aún así escopetas de nomen se tolera cuidado cuidado porque ese choque de omen puede estar muy bueno allí pones smoke y estaba muy cerca a mi hua casi 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 que aus llegaba con esa sorpresa con la boki y ponía allí un disparo una baja que desequilibrar a las cosas sin embargo esto se mantiene en un 5 contra 5 ojo acá porque estaba el castigo de panchil lograba hacerlo dejaban hacha completamente fuera y nada que hacer se van entonces ahora con calma y con tranquilidad a buscar dónde van a poner la spike y te cuenta que estaba a un punto de la última a un punto me hizo punto cuidado que la torre te advierte que la presencia está en c pero ya van a lanzar todo para ejecutar llegó la fiesta está estuñada no puede ser absolutamente nada pero que la ticata alcanza a prever la presencia de calce que podría haber sido un factor importante si es que no la revelaban para lanzar la toma de más pasa de largo con la sony messi se atrevió tremendo al dios mío pero bueno no había nadie tampoco para impactar con que estaba justamente escondida y panchil nuevamente con las espaldas esperó y terminó premiando y es que la paciencia es una virtud cantor si si la paciencia es una virtud que se tiene que trabajar en y aquí lo logran logran poner la spike en el suelo logran mantenerse hacia la zona de c y logran poner en un predicamento en un problema terrible a las chicas de oxen porque van a tener que guardar las dos armas y ahora esto va a quedar en un 12-6 se queda sin outs se queda sin oportunidades y se queda sin margen de error ahora oxen y las chicas de cruzados están ahí ya casi que saboreando la victoria le respira la victoria en la nunca pero pero no no es por recordar cosas malas pero cruzados recordemos que también estuvo con mucha ventaja en el en el hacen y también se le empezó a escapar un poquito de las manos la partida la ganaron de igual forma pero sufriendo ahora tienen muchas rondas de ventajas 6 para ser exactas así que tienen 6 oportunidades de cerrar este partido y mantenerse en el split número 2 6 match point increíble lo de cruzados la verdad ha sido muy lindo de ver dentro de esta dentro de este lotus ha gustado bastante me ha gustado bastante y sobre todo aprovechar muy bien esa primera fase de defensa o sea que más se puede decir si es que si es que prevalecieron muy bien allí o sea creo que es un equipo que si es un equipo que la verdad en defensa estaba haciendo las cosas demasiado bien y se mantuvo allí con esa constante de sacar rondas de tradearse a tiempo y por eso están ahora con esta ventaja es un 12-6 cuidado porque se va a caer la cortina en cualquier momento a busque venía también a sorprender cae la paranoia bien el castigo punch el que se mueve no hay que se la llevaba mi igual que corresponde es el 4 para 4 movimiento de cruzados ahora dando información hacia la zona de a pero vales parece que va a ser ve el lugar donde van a venir a castigar la data que ya tienen la defensa calci gracias a la torreta caen los smokes pero también es un bait se mueven ya por el mapa y en ve no van a plantar hacen mover la defensa dejan sola por completo a us a 22 de vida y parece que ahora es a donde van a venir a atacar las chicas de cruzados en efecto cuidado porque ya se están aglomerando las chicas atacantes cruzados que quiere dar esta última patita dar este último empujón para llevarse la victoria pero tiene que primero pasar por encima de las horas para ver si pueden dominarlas y por ahí hacer de lo propio a vos que tiene muy poca vida la van a terminar casi revelando ojo la utilidad se va justo a tiempo creo no me tira le caía la carcasa pintura tremendo lo de tecunda el timing perfecto plantando gelatimia con esta oportunidad mientras que inicia la cuenta regresiva porque se activa la contención quieren hacer una retoma exitosa a las chicas de oxen y por lo tanto necesitan gastar esas utilidades es el todo o nada tiene también lo que viene a ser el trueno rodante y ahí lo lanzaron sin ningún problema nuestro también con el tumba divas dios todas las definitivas y más encima si le impacta amigo con una tremenda baja y ahora sí sólo queda la hacha sólo queda el poder de rey sólo queda el poder de estadualista que lo está dando todo en esta serie que ésta podría ser su super clutch pero no mi guay terminó siendo quien ponía la victoria se mantiene en la liga entonces cruzados enhorabuena felicidades para cruzados que se mantienen entonces en la liga en clausura y un nt enorme gigantesco por las chicas de oxen que lo dejaron todo hay que decirlo perder de todas maneras quedarse ahí en la puerta de la liga y encontrarse con un rival tan fuerte como cruzados pues bueno es algo que también va a pesar sí o sí pero todas maneras nos dejaron un muy buen sabor de boca las chicas de oxen felicidades a cruzados y eso sí que se mantienen dentro de la liga y bueno ahora lo que viene de ahora en adelante solamente trabajo mejora constante tienen que hacerlo las chicas de cruzados y así para que bueno ese split de clausura sea un poco mejor al que vimos de la persona como te decía en la partida este es el cruzados que tenemos que ver total que hace las cosas correctas que tiene un propósito un desarrollo dentro de la ronda y que se mantiene con esta mentalidad súper fuerte incluso frente a las adversidades así que felicidades se mantienen entonces en este split número 2 me sumo a tus palabras nt para oxen yo sé todo el esfuerzo que pusieron detrás la estuve siguiendo por supuesto y nada tremendo ya se va a dar pero a no cruzar los brazos y por supuesto a tenerle un ojo a cada jugadora porque tal vez si veamos alguno de ellas en ya sea en el próximo split o el próximo año juntas o en otras escuadras pero nosotros nos despedimos canto un gusto estar contigo en los micrófonos ahora nos vamos a una pequeña pausa y nos vamos con nuestra mesa de análisis y la entrevista chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? Yo creo que... Yo creo que... Yo... Yo creo que... Yo... Yo... Yo creo que... Genial. Yo... 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 Yo...